¿Quién era el más enamorado de todo el equipo? No, 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 todos. Que me perdonen, qué bueno que ya se murieron. Este, Chespirito era bastante enamorado. Anduvo con chavas muy jovencitas y muy bonitas. Dios mío de mi vida. ¿Cómo estás viviendo esta pandemia que nos tiene locos a todos? A mí no. ¿Qué te diré? A mí no, porque he aprendido muchas cosas de esta pandemia. Yo estaba acostumbrada a vivir para la chilindrina. Vivir para trabajar. Vivir nada más para mi carrera. Y ahora estoy aprendiendo a vivir para mí. Para mis hijos, para mis nietos, para mis perros, para mi gata, para mis dibujos. Hace muchos años yo pensé, el día que me retire, ¿qué quiero hacer? Pues yo pensaba estar más tiempo con mi familia, platicar más con mi familia, ponerme a dibujar, me gusta mucho dibujar, pero no tengo esa facilidad. Entonces, encontré en el teléfono una ocupación que dice bank by number. Entonces, yo lo había comprado en Estados Unidos hace muchos años, pero aquí es sensacional en el teléfono. Entonces, ya llevo trescientos y tantos dibujos desde que empezó la pandemia, que no es nada fácil porque te tardas tres, cuatro horas en cada dibujo, según la complicación de... Claro. Entonces, te estás, lo estás disfrutando este tiempo para ti, pero es que yo me acuerdo, no parabas con el señor Gabriela, andabas para arriba y para abajo. ¿Cuántos años de la chilindrina? 49 años. Estoy deshecha, no sé qué hacer. Sí. María Antonieta, te... Ay, Dios. Que no sabes lo difícil que ha sido para mí. Fueron 48 años maravillosos, de un hombre maravilloso, que nada más se dedicaba a mí y quería estar conmigo. Y cinco minutos no me veía. Y Tony, mamá, ¿dónde estás? Búsquenme la... Espérate. Entonces, imagínate lo que fue para mí los primeros cinco meses. No sé qué hice. No sé si me levanté, si vi la tele, si me bañé, si no me bañé. No sé nada. Lo único bueno es que bajé casi mil centímetros. Entonces, yo necesitaba bajar esos mil centímetros. Y me dijeron, ¿cómo le haces? Pues nomás se envió de ahí. Espérate. Y ahora, ¿no? Ahora me estoy dedicando a mí. Y siento que mi marido está conmigo todo el tiempo. Ahí está lo malo. No me deja coquetear. Imagínate una... Sí, no, pero... Fíjate, las personas que hemos perdido, seres muy cercanos, después de un tiempo, vemos en determinados detalles, que yo creo que nos lo mandan desde arriba para hacernos saber que están ahí presentes. Y que están al lado tuyo. Sí, sí están, definitivamente. Y además, lo peor es que lo siento. Siento que se me mueve la cama. Digo, oye, Gaby, te están... No, no te están moviendo. Soy yo la que siento su movimiento. Lo bueno, su olor a colonia de lavanda, que a él gustaba mucho, yo la percibo. Oigo en la mañana que me dice, Tony, dime mi amor. Ahí me quedo a la mitad, que me acuerdo. Pero sí lo oigo. Entonces, me pasó con mi mamá, cuando te debe haber pasado a ti, que éramos súper unidas, éramos una sola. Entonces, fueron nueve meses de yo sentir a mi mamá. Y cuando nació mi hijo, yo estaba embarazada cuando ella se murió. Y cuando nació mi hijo, se fue. Yo creo que nada más esperaba a que mi hijo naciera, para ayudarme, para que ella me sintiera tan sola. Y ya se fue. A ver, mi marido, cuando se va a ir, cuando me case con otro, pues va a decir que yo... Estás muy guapa. Oye, ¿cómo era la convivencia entre ustedes? Por favor, regálanos, regálanos una anécdota entre ustedes. Porque esa química y esa magia que ustedes hicieron fue porque cada uno puso un ingrediente especial, único. Y era la magia interior. Pero ya fuera del personaje, ¿cómo eran ustedes? ¿Cómo era la convivencia entre ustedes? Los primeros años fue extraordinaria. A mí se me caía la baba porque ya empezáramos a grabar. ¿Por qué? Porque era maravilloso. No solamente los personajes en sí, sino fuera. Lo disfrutábamos mucho. En las giras lo disfrutábamos mucho. Después sí hubo controversias, te puedo decir. Se salió Pablo Villagrán. Hubo muchas entradas y salidas de muchas gentes. Y aún así nos seguíamos llevando muy bien. Hasta el último día que yo grabé El Chavo, Don Chespirito, fue maravilloso. Muy bien, nos llevábamos todos. Que si uno andaba con otro y otro andaba con uno, no era cosa de ellos. A nosotros no nos impactaban. Nos respetábamos. Oye, pero a ver, échate para acá. Además de los romances que ya no sabemos, ¿qué otros romances había? ¿Quién era el más enamorado de todo el equipo? Aparte de Don Chespirito. No, 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 todos. Que me perdonen. Qué bueno que ya se murieron. Este, Don Chespirito era bastante enamorado. Anduvo con chavas muy jovencitas y muy bonitas. Dios mío de mi vida. Que yo decía, ¿cómo le hacen caso? No por nada. Era la fama. Era la admiración que le tenían las muchachas. Muchachas jovencitas. Uy. Claro. Cuando hubo con, ya sabes quién, pues ya a ella no las dejaba que se acercara a nadie. Por lógica. Pero, bueno, 20 mil. Y se casó con la mejor mujer que pudo haber encontrado en la vida. Es una señora hermosa, mexicana. Te digo porque ha tenido argentinas, colombianas, rusas, de todos. Pero la abuela no es un amor. Es mi amiga y es una linda, linda persona. Gracias a Dios. Sentó cabeza. Bueno, Rubén Aguirre, así como lo ves de seriecito, también se le insinuaban a las muchachas. A un señor tan feo, que me perdone, pero parecía no solamente jirafa. Espérame tantito. Con ese tamaño. Y era mucho más chistoso él fuera de pantalla que en pantalla. Eso sí. Pero también. Tuvo muchas enamoradas. Las únicas dos, tres mujeres, Angélinas Fernández, que ya era una señora mayor y siempre fue una señora seria. Yo, que tú me conoces, ¿quién es ahora? Y ella. Entonces, te puedes saber. Y mira, que yo nada más llegaba a algún lugar y les decía, ¿les gusta? Yo, por ejemplo, El Salvador, me encanta, es precioso su comida. Lo único malo es que extraño a mi esposo y a mis hijos. Así de plano, ¿eh? Desde que yo llegaba, así me los echaba. ¿Por qué? Porque no es que yo fuera la máxima belleza, sino que era la suelina. Y eras muy guapa. No, no, sigues siendo guaperna.